Mira cómo se me pone la piel, cada vez que me duermo, que tanto me he atado, y si me pago de hielo. Mi casa, mi oscuro de silencio, la pica sin chumperas de cal, de arena de viento, la prenda en la oscura, y vea mi Dios que ha hecho, una barra que nunca lo juega, tanto de poderlo. Estar hablando con chaves, que guardarme los segretos, y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que me quiero, y no sabemos lo que, y nadie puede saber. No, 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 no. No, 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 no que donde estoy te vives aquí viene una cosa nueva y tampoco vuelvas a hacerlo de mi pensar a mi niño, a mi niño más te quedé yo y como me estaría a decir que en los delitos que fue la primera vez que a mi me pide un beso y como lleno a mi casa al ser conmigo en el sueño y sin que nadie me viera con tu cara en el beso en su cara de mamá murió mi voz a tu bebé a decir que en los delitos y que como te quiero mira para yo que paseo que se ee tuve en mi camión aunque no me diga tu bebé aunque no me diga tu bebé tu bebé tu bebé aunque a ti es que te abre y aún cuando te debo tu bebé la bandera como el otro viento sigue creando en ti todo el rito de mi corazón hay que hacer bien que creerá creerá no lo hará 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 ¡Gracias!